Muchas gracias. Quiero darle un saludo muy cordial a todas las personas presentes en esta sala, a las que están presentes virtualmente a través de redes sociales, a través de internet, y bueno, de los instrumentos tecnológicos que se han provisto para que muchas otras personas participen en las discusiones y en los intercambios que vamos a tener en el día de hoy. Quiero dar un saludo también a nuestros panelistas, igualmente a los aliados que participan de este esfuerzo al interior del Gobierno, al Departamento Administrativo para la Función Pública, al Ministerio de Educación Nacional, a la Alta Consejería para los Derechos Humanos, a la Agencia para la Renovación Territorial, a la ESAP, al SENA, al Departamento Nacional de Planeación, por su participación en esta apuesta colectiva interinstitucional de Acción Capaz. Igualmente quiero agradecer a las agencias de cooperación y a las embajadas por su constante apoyo y respaldo en la construcción de esta iniciativa y especialmente para la realización de este foro. Sin su ayuda seguramente no estaríamos acá hoy abriendo una reflexión profunda e incluyente sobre la formación y las capacidades para la paz. Muy particularmente quiero hacer mención de USAID con sus programas de gobernabilidad regional y de Colombia Transforma, a la Embajada de Canadá, a la OIM y a las demás embajadas y agencias de cooperación internacional que se han vinculado con este programa. También quiero darle las gracias a nuestro muy querido y eficaz aliado del sector privado, a Semana Educación, por el apoyo con todo su equipo para sacar adelante este foro. Gracias a una alianza entre todos estos actores, como vemos, sector público, sector privado y cooperación internacional y otros muchos que se han sumado en los últimos dos años, estamos logrando posicionar en la agenda pública una noción que ciertamente es sofisticada en nuestro avance institucional, la noción de las capacidades para la paz y para la convivencia. Estas capacidades tienen que ver con distintos niveles, con las capacidades de los individuos, bien sean ellos considerados ciudadanos o servidores públicos, con las capacidades de las comunidades, con las capacidades de las instituciones públicas y privadas, con las capacidades de las acciones combinadas o redes que integran el esfuerzo de individuos, de instituciones y de comunidades en su habilidad de relacionarse. Y todas estas dimensiones son esenciales en el desafío mayúsculo de superar las huellas profundas que ha dejado la guerra, que ha dejado la violencia en nuestro país y para ser capaces de alcanzar una visión colectiva de un futuro inspirador, de un futuro positivo de progreso, de convivencia, de avances de nuestra sociedad, de un futuro que sea esperanzador y que lo sea no solamente por los logros que obtengamos como sociedad, sino también por que esos logros estén basados en los valores adecuados, estén basados en las reglas de la democracia, en el bienestar de la sociedad, estén basados en no solamente propósitos y objetivos inspiradores y positivos compartidos colectivamente por nuestra comunidad, sino también por los medios para alcanzar esos propósitos. Poder derrotar la cultura del todo vale, especialmente poder derrotar la cultura de justificación de toda forma de violencia. Para lograrlo será indispensable contar con una sociedad capaz, una sociedad que no solamente tenga la intención, la determinación, la decisión de avanzar hacia la convivencia, sino que para poder ejercer esa libertad haya sido exitosa en su propósito de construir capacidades para poder tomar esas decisiones. Una sociedad que sea capaz de reconciliarse y de vivir en paz, en convivencia, en todo el país, no solamente en la dimensión nacional agregada de nuestra experiencia como patria, como nación, sino en cada una de las regiones de nuestro país, en cada una de las municipalidades, de las localidades, en cada una de las comunidades de nuestro país. La reconciliación a la que aspiramos, que es indispensable, se hace evidente desde distintos ámbitos. Uno podría hablar de la reconciliación interpersonal que ataña a cada colombiano y colombiana y que con frecuencia suele restringirse a la relación entre víctima y victimario, muy cercana a los procesos de perdón, como el que hubo este fin de semana en Granada, Antioquia, donde las FARC en el año 2006 y en años anteriores fueron responsables de varias tomas guerrilleras del municipio, de atentados terroristas que causaron afectación no solamente entre miembros de la fuerza pública, sino incluso entre la sociedad civil, pero la reconciliación no le pertenece exclusivamente a víctimas y victimarios. Uno de los propósitos de esta reflexión colectiva es crear la noción de que es indispensable desprivatizar la reconciliación, no le pertenece exclusivamente a víctimas y victimarios. Nos concierne a todos los colombianos. También podríamos pensar en la reconciliación a un nivel intermedio relacionada con la reconstrucción del tejido social en las comunidades, identificada con la relación entre diversos actores al interior de una comunidad que ejercen sus actividades, que ejercen su manera de vivir y de pensar y de relacionarse claramente vinculados con un territorio y que también hace alusión a la reconstrucción de la confianza entre esos actores que actúan comunitariamente, que actúan en la comunidad y la institucionalidad, la reconstrucción de la confianza entre la sociedad civil y las instituciones. Finalmente, podríamos pensar en la reconciliación nacional, en la reconciliación al interior de nuestra patria, de nuestra nación, que pasa por el orden de los imaginarios, de las creencias, de las actitudes, emociones y comportamientos de cada uno de nosotros frente a la posibilidad o no de doblar la página y de ser capaces de mirar conjuntamente hacia un futuro nuevo, distinto, libre de violencias, libre de confrontaciones y de guerras para todos los colombianos. Se trata indudablemente de un cambio cultural, de una transformación mucho más profunda, cultural, donde los conflictos se puedan abordar desde el respeto por el otro, desde la palabra, desde la dialéctica y la discusión colectiva, que se caracterice esa transformación cultural por la habilidad de no solamente aprender nuevas capacidades, sino también desaprender aquellas que viciosamente nos condujeron a la experiencia que queremos dejar en el pasado. Que seamos capaces de desaprender la coerción, el miedo, la polarización extrema que se centra en intereses y posiciones y en la incapacidad de escuchar las posiciones del otro. Que seamos capaces de desaprender la cultura que se ha basado en el ejercicio de la fuerza como medio para relacionarnos en lo interpersonal, en lo privado, en lo público y aún en la política. Adquirir esta capacidad para reconciliarnos y para vivir en paz implica, sin lugar de dudas, un compromiso social, una ambición colectiva de gran envergadura, en la cual distintos actores y distintos sectores deberán contribuir en la promoción de las transformaciones políticas, institucionales, culturales que requiere el país. Y para ese propósito, todos los aportes no solamente son bienvenidos, sino que son indispensables. Los de las universidades, los del sector privado, incluidos empresarios y entidades de la sociedad civil organizada, los aportes de las iglesias, los de los medios de comunicación, los de la rama legislativa, ejecutiva, judicial, a las distintas ramas del poder público. Este esfuerzo colectivo para que sea exitoso deberá ser caracterizado por la inclusión, requerirá el aporte de todo el sistema y las redes de interrelacionamiento social y político de nuestro país. Solo de esa manera seremos capaces como sociedad, no solamente de producir los cambios normativos, que son indispensables, los cambios de política, que son indispensables a nivel de decisiones del gobierno, en lo nacional, en lo regional, en lo local, sino también seremos capaces de implementar adecuadamente esas políticas y esas normas, de manera que se favorezca la inclusión, la equidad, el respeto por los derechos humanos, la garantía de los derechos de cada colombiano y las garantías, por supuesto, de los deberes y de las funciones de nuestras instituciones y de todos los actores de nuestro país sin ninguna distinción. Además de que nuestra patria adquiera fortaleza desde lo público, será indispensable que también desde las prácticas cotidianas podamos transformarnos en lo profesional, en lo individual, en lo familiar, en lo personal, para caracterizarnos por vivir una cultura de transparencia, de convivencia, de respeto por la diferencia, que seamos capaces de alcanzar una verdadera gobernabilidad democrática y que recuperemos la confianza en lo público, que hoy está seriamente diezmada. En conclusión, será necesario que como sociedad instauremos nuevos patrones culturales, establezcamos nuevas tradiciones positivas que nos permitan construir esa nueva cultura para la paz. Este foro busca justamente abrir un espacio de intercambio de experiencias, de reflexiones, de pensamientos sobre los retos y desafíos que tenemos por delante y que hoy es posible que los visualicemos dentro de un contexto diferente, puesto que tenemos una oportunidad de construir un futuro mejor, con el cual todos nos sintamos identificados y frente al cual no se repitan los hechos violentos del pasado. Yo quiero agradecer a todas las personas e instituciones que hacen posible esta reflexión, este intercambio de buenas prácticas, de ideas, de puntos de vista, no solamente colombianas, desde lo local, lo regional y lo nacional, sino también internacionales. Les auguro unos paneles llenos de buenas prácticas, de ideas concretas, de qué y cómo hacer lo mejor según esas buenas prácticas, de nuevas preguntas e interrogantes que deben ser resueltas en torno al rol de cada uno en la posibilidad de cambio que nuestro país requiera. Y ojalá también que salgan de este foro compromisos personales e institucionales con este cambio. Ya contamos con un acuerdo final con las FARC, que está en pleno proceso de implementación. Estamos en un proceso de diálogo con el ELN, que recientemente ha recibido un nuevo impulso, con el acuerdo de cese al fuego y de hostilidades, que debe comenzar a instrumentalizarse y a operar efectivamente a partir del próximo domingo. Esta semana será crucial en el trabajo de la mesa de conversaciones en Quito y de los equipos técnicos para garantizar que los protocolos, que son indispensables para que este cese al fuego y de hostilidades, entre en vigor, efectivamente se concluyan. Vamos a seguir manteniendo todos los esfuerzos institucionales para sacar adelante estos dos procesos. Pero además, seguiremos desde la Oficina del Alto Comisionado para la Paz apoyando los procesos de formación, educación y fortalecimiento de capacidades para aportar de manera sistemática y contundente a la cultura de la paz, la reconciliación y la convivencia que requiere nuestro país para que las experiencias dolorosas del pasado no se repitan. Nuestro país, durante ya más de 200 años de historia, no ha vivido solamente este último ciclo de violencia que estamos concluyendo. Hemos sufrido recurrentes ciclos de violencia, desde la Padre Aboba, que recordó el Papa Francisco durante su reciente visita a nuestro país, hasta las guerras entre federalistas y centralistas durante el siglo XIX, pasando por la Guerra de los Mil Días, siguiendo con ese enfrentamiento atroz que fue la violencia partidista a mediados del siglo pasado y concluyendo con este último ciclo de violencia que aspiramos terminar y cerrar definitivamente. En cada uno de esos episodios, aquellos ciclos de violencia se cerraron con acuerdos de paz perfectos, en la medida en que silenciaron los fusiles y acabaron con la violencia, pero procesos de reconciliación inexistentes o imperfectos, en el mejor de los casos. Y por lo tanto, la violencia reapareció, resurgió, se recicló. Y nos hemos acostumbrado, desgraciadamente, como nación a concebir la instrumentalización de la violencia y de la fuerza, a percibir esta vivencia extrema de confrontación y violencia como parte de la naturaleza, como parte del paisaje, como parte de la normalidad colombiana. Todo lo que aspiramos ahora es que aprendamos de esas lecciones del pasado y esta violencia que se está cerrando con acuerdos de paz que están funcionando. Logremos que además sea sucedida por una reconciliación eficaz, que restañe las heridas, que transforme la cultura, que aproveche esta oportunidad del silencio de los fusiles y la drástica reducción de la violencia para concentrarnos en la transformación indispensable de los individuos, de las instituciones, de las comunidades y de las redes de relacionamiento entre todos estos actores para que podamos, a su vez, transformar la cultura de nuestro país. Para que podamos decir como nación que todos compartimos una cultura de rechazo a toda forma de violencia, de decir basta ya a la instrumentalización de la fuerza como parte del ejercicio colectivo de nuestro ser como colombianos. Les deseo el mejor de los éxitos en las discusiones e intercambios del día de hoy y esperamos contar con las conclusiones de una jornada muy fructífera para seguir avanzando en la construcción de capacidades para la paz. Muchas gracias. Gracias.